Bajo el diluvio, seguimos aún aquí Intenta un alivio, saber que puede ser útil Hay quien se ha perdido, que el ser humano es así Maldesir y resistir Para cada evidencia una diferencia Hay almas para la verdad Y cada una tiene la libertad de hacer a su manera La versión de una vida original No hay nadie excluido, no hay nadie detrás de mí Tan con esos pies descalzos tenemos huellas paralelas Aunque nuestros pasos no van al mismo lugar Saber hacia dónde van Con algunas diferencias somos la evidencia Hay almas para la verdad Y cada una tiene la libertad de hacer a su manera Y cada una tiene la libertad de hacer a su manera La versión de una vida original Divertir, revestir, mi el nifero, mas si firmó, la vida yo, oh 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 C'era que no se ve, que es padre, mi sonido, mas si va, yo Y no hay más, más y más Hay almas para que la juventud Con un espectro alucinógeno Almas que se entrela Con todas nuestras Hay almas para que la juventud En estos tiempos es un fenomenón Un fenomenón